Ando ciego, 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 camino en nubes, nunca miro al cielo, no me siento bien pero Juan Luis me dijo que tiene la llave, Juan Luis me dijo que tú tienes el jarabe, vamos a descubrir todo lo que el tiempo sabe Tal vez me pierda contigo, bueno ya estoy perdido, tal vez me encuentre conmigo o me encuentre en el olvido Porque hay demasiado tiempo gastado, demasiada vida gastada, que precio tan caro para algo que no cuesta nada Prefiero gastarlo contigo, lo he gastado en el olvido Tiempo gastado, vida gastada, pero soñar no cuesta nada Tiempo gastado, vida gastada, pero soñar no cuesta nada Pienso en muchos, pienso en mí, pienso en ellos, lo que di, no recibí Pienso tanto que no pienso en nada, duele tanto que no siento bien Pero tú puedes ser mi calma, puedes aliviar la gente Olvídate del equipaje, vamos de viaje por la ventana Tira rutina, se abren cortinas, hay ideas nuevas, que la refresco hace que Y si no me conviene, fuera de vista, fuera de mente, cambio de vista, cambio de ambiente Porque hay demasiado tiempo gastado, demasiada vida gastada Que precio tan caro para algo que no cuesta nada Tiempo gastado, vida gastada, pero soñar no cuesta nada Tiempo gastado, vida gastada, pero soñar no cuesta nada Y se pasa todo y pasa nada, como estúpido me ves la cara Como estúpido me pierdo en tus nalgas, no hay necesidad de cama Usemos la sábana como capa, vamos a volar de tu boca Porque yo sola, no soy capaz de controlar Lo siento, ya no importa lo que siento Si no es suficiente, lo siento, por el momento, puesto que es que liberas Te libero la mente, olvídate de toda la gente Si vive el pasado, no soy tu presente Tiempo gastado, vida gastada, pero soñar no cuesta nada Tiempo gastado, vida gastada, pero soñar no cuesta nada Tiempo gastado, vida gastada, pero soñar no cuesta nada Tiempo gastado, vida gastada, pero soñar no cuesta nada